En el vídeo de hoy vamos a tejer con ganchillo paso a paso este lindo gorro es para adultos, lo pueden tejer para hombres y mujeres y también se puede tejer para cualquier edad, cualquier medida en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del vídeo les voy a dejar medidas estándar para que fácilmente puedan tejer el gorrito desde un bebito recién nacido hasta una talla de adulto XL ya en mi canal también ya tengo el gorrito para niños de edad escolar así es que también en la caja de información les dejaré el link pues bueno sin más que decir comencemos con el paso a paso no olviden suscribirse y activar la campanilla y si les gustó este paso a paso por favor regálenme su like gracias por su apoyo ok antes de empezar si quieren desactivar los subtítulos que son las letras que aparecen aquí abajo nada más presionen la pantalla y donde dice CC presionen allí para desactivar o activar los subtítulos ok para tejer este gorro yo voy a usar este gancho de 5.5 milímetros y estoy usando esta lana gruesa número 4 el grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros en la caja de información siempre les dejo el nombre de la lana que yo estoy usando y la cantidad de lana que se va a necesitar así es que asegúrense de ver ahí ahora este gorro que vamos a tejer es para adultos pero ya en mi canal tengo la versión para bebitos si quieren ver esa versión en la caja de información también les voy a dejar ese paso a paso también este gorro lo pueden tejer para cualquier edad cualquier medida usando medidas estándar en la caja de información también les voy a dejar esas medidas bueno aquí para comenzar tengo un total de 22 cadenas aquí estas cadenas representan el resorte y lo tengo así de largo porque cuando esté terminado el gorro quiero doblar el resorte para que me quede más o menos así si ustedes no quieren que el resorte les quede muy largo entonces no hagan 22 cadenas tal vez van a tener que hacer menos tal vez unas 14 unas 15 que se yo ahí miren ustedes como más les parezca hacer el resorte yo lo voy a dejar así largo porque quiero doblarlo cuando hay el gorro esté terminado bueno aquí para empezar vamos a hacer un punto bajo en la segunda cadena después del gancho 12 aquí voy a hacer un punto bajo punto bajo en la siguiente cadena punto bajo en la siguiente y así voy a continuar haciendo puntos bajos al final de esta vuelta voy a tener 21 puntos bajos recuerde que iniciamos con 22 cadenas y en la segunda cadenas iniciamos con puntos bajos así es que vamos a quedarnos con 21 puntos bajos continúen para esta primera vuelta nos vemos al final terminé de hacer esta primera vuelta donde hemos hecho puntos bajos tengo 21 puntos bajos para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar ahora aquí para iniciar encima de este primer punto bajo por las dos barritas vamos a hacer un punto bajo ahora para el resto de estos puntos bajos esto es lo que vamos a hacer miren aquí está el primer punto bajo a un lado aquí tengo esta barrita meto el gancho tengo dos lazadas en el gancho me voy al siguiente punto bajo por la barrita de atrás meto el gancho jalo una lazada tengo tres lazadas en el gancho cierro ahí está otra vez más me voy en el punto que acabo de terminar a un lado meto el gancho y en el siguiente punto bajo por la barrita de atrás jalo una lazada tengo tres lazadas cierro otra vez más a un lado de este último punto que hice meto el gancho y en el siguiente punto bajo por la barrita de atrás jalo lazada tres lazadas cierro y ahí está así es como vamos a hacer este punto no sé cómo se llama en español pero en inglés se llama single crochet herringbone así así es como vamos a hacer el resorte también lo pueden hacer de la forma más tradicional donde hacemos puntos bajos pero metemos el gancho en cada una de las barritas de atrás de punto bajo y queda muy bonito el resultado pero a mí me gusta más este terminado que se mira más bonito y van a ver que les va a gustar ya cuando esté terminado ahí está así voy a continuar hasta terminar esta segunda vuelta bueno continúen y terminemos la segunda vuelta estoy al final de esta segunda vuelta nada más me hace falta hacer el último punto aquí está tengo un total de 21 puntos ahora para la tercera vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la segunda vuelta empezando encima del primer punto metemos el gancho así por las dos barritas y hacemos un punto bajo ahora vamos a iniciar este punto miren vamos a irnos a un lado de este punto bajo metemos el gancho ahí por esta barrita y por el siguiente punto aquí en la barrita de atrás metemos el gancho jalamos lazada tres lazadas cierro nos vamos a un lado de este punto y en el siguiente punto de la vuelta de abajo jalamos lazada cerramos y esto es todo lo que vamos a hacer aquí para esta vuelta y esta es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante hasta tener el tamaño de la circunferencia de la cabeza aquí fácilmente se lo están haciendo para ustedes nada más midan aquí cuando ya tengan más vueltas y si les parece que está bien entonces continuar lo importante es de que este resorte les quede en múltiplos de 2 ya si lo están haciendo para un bebito tal vez 20 cadenas es demasiado grande tal vez van a tener que hacer menos cadenas o tal vez algunas 10 si quieren que se doble sino tal vez unas 4 o 5 cadenas y hacer lo mismo aquí para el resorte bueno en la caja de información ya saben que les voy a dejar estas medidas son medidas estándares que fácilmente pueden tejer este gorro para cualquier edad usando también cualquier tipo de material no necesariamente tienen que usar este gancho o la lana que yo estoy usando con esas medidas pueden hacerlo de cualquier tamaño con cualquier tipo de material así es que asegúrense de ver ahí muchas me preguntan cómo se abre la caja de información la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del vídeo y ahí se abre van a encontrar mucha información que yo siempre les dejo ahí a veces me olvido decirles cuánto de lana se necesita ahí siempre se los dejo esta información bueno ya estamos para terminar esta vuelta aquí asegúrense de contar al final de cada vuelta porque miren aquí me hace falta un punto este que está aquí y ahora tengo 21 de estos puntos vamos a hacer una cadena y girar para la vuelta que sigue aquí ya saben iniciamos con un punto bajo metiendo el gancho por las dos barritas hacemos el punto bajo ya en los puntos que siguen metemos el gancho a un lado aquí del último punto y por la barrita de atrás del siguiente punto de la vuelta anterior y así es como vamos a continuar bueno yo voy a hacer esto voy a continuar no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer pero aquí lo único que voy a hacer es medirme aquí por todo alrededor de la cabeza y basado en eso voy a hacer el resorte asegurándome de que este resorte esté en múltiplos de 2 bueno continúen y continúen viendo ahí les voy a decir cuántas vueltas yo voy a hacer para una medida de adulto tal vez creo que me va a salir una medida de adulto mediano porque mi cabeza mide 22 pulgadas que son más o menos 50 centímetros así que si su cabeza mide de ese tamaño más o menos lo pueden hacer igual pero igual ahí en la caja de información les dejo las medidas bueno continuamos terminamos de hacer el resorte luego vengo les muestro cuál es el siguiente paso terminé de hacer el resorte hice un total de 66 vueltas así como está sin estirar ni nada están midiendo aproximadamente 20 pulgadas que son más o menos 51 centímetros ahora yo estoy haciendo este gorro para adultos con una circunferencia de cabeza de aproximadamente 22 pulgadas o 56 centímetros noten de que no lo hice exactamente a esa medida lo dejé como dos pulgadas más corto porque este resorte es muy elástico así es que nada más mídanse alrededor de la cabeza y basado en eso pueden hacer su resorte también recuerden de hacer aquí estas vueltas en par o en múltiplos de 2 bueno ahora lo que vamos a hacer es unir los dos lados y así formar ya el resorte miren aquí está donde terminé aquí está la primera vuelta miren aquí vamos a meter el gancho en este primer punto de cadena a este lado este es el mismo gancho es de 5.5 milímetros nada más que en otro color así es que aquí vamos a jalar esta lazada la traemos hacia el frente hacemos una cadena y ahora en el siguiente punto meto el gancho y en el siguiente punto aquí para la parte de atrás por las dos lazadas voy a meter el gancho voy a hacer un punto deslizado otra vez en el siguiente meto el gancho y en el siguiente punto de la parte de atrás otro punto y hacemos un punto deslizado y así vamos a ir de punto por punto al lado del frente y el lado de atrás jalando lazada y haciendo punto deslizados y eso es todo así es como vamos a unir aquí los dos lados continúen nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso termine de unir los dos lados miren así es como me ha quedado ahora lo que vamos a hacer aquí es miren vamos a hacer una cadena y aquí vamos a irnos en las vueltas que ustedes miran que resalta miren aquí vamos a hacer dos medios puntos altos así es que la vuelta que resalta aquí esta vuelta es que sigue y en medio miren voy a meter el gancho aquí en medio de este punto voy a hacer dos medios puntos altos así me salto la siguiente y en 2 medios puntos altos aquí lo que quiero es terminar con el mismo número de puntos que son 66 para mí en esta vuelta 66 medios puntos altos porque teníamos 66 vueltas así es que vamos a tener 66 medios puntos altos bueno continúen así por toda esta vuelta nos vemos aquí al final estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho medios puntos altos tengo 66 medios puntos altos asegúrense de tener un múltiplo de 2 aquí en esta vuelta para que la siguiente vuelta donde iniciamos el punto les salga bien bueno aquí para terminar nos vamos a ir encima del primer punto y nos vamos a unir con un punto deslizado y ahí está esta primera vuelta con 66 medios puntos altos ahora vamos a iniciar el punto este es el punto miren qué lindo está es un punto que se llama punto de hojitas o punto de hojas este el múltiplo es de 2 para este punto bueno yo voy a estar cambiando de color de hilo voy a usar este color gris con este color rosa así es que aquí en esta segunda vuelta voy a cambiar de color de hilo si ustedes no están cambiando de color de hilo y quieren hacerlo de un solo color lo pueden hacer miren qué lindo se mira también este yo voy a estar cambiando de color de hilo si ustedes no van a cambiar de hilo entonces nada más van a hacer una cadena aquí ya me uní voy a jalar esta lazada y la voy a pasar por esta lazada que tengo en el gancho y voy a jalar aquí este hilo para que esta lazada se cierre y continuar con el color rosa y el color gris lo voy a dejar ahí pendiente porque vamos a estar cambiando de color de hilo en cada vuelta miren ahí está aquí voy a hacer una cadena y aquí tenemos el primer punto que es el mismo donde nos unimos en este punto que voy a hacer un punto alto ahí está asegúrense de jalar aquí este hilo para que se cierre ese punto ahora tenemos el segundo medio punto alto voy a trabajar el punto hojita voy a cargar el gancho voy a meter el gancho así en realce jal una lazada cargo el gancho meto el gancho una vez más en realce jal una lazada tengo cinco lazadas en el gancho quito cuatro lazadas quito dos lazadas y ahí está el punto hojitas ahora encima del siguiente punto un punto alto y en el siguiente medio punto alto voy a trabajar el punto hojita cargo el gancho pongo el gancho así en realce jal una lazada cargo el gancho jal una lazada tengo cinco lazadas y un punto alto encima del siguiente medio punto alto y eso es todo lo que vamos a hacer miren una vez más cargamos el gancho meto el gancho en realce jal una lazada cargo el gancho jal una lazada cinco lazadas quito cuatro lazadas quito dos lazadas un punto alto encima del siguiente medio punto alto y así vamos a continuar para esta segunda vuelta nos vemos aquí al final estoy al final de esta segunda vuelta que es la primera vuelta aquí del punto miren tengo un total de 66 puntos este son 33 puntos de hojita y 33 puntos de puntos altos esta cadena que está aquí al inicio no cuenta ahora miren para terminar cada vuelta siempre nos vamos a ir encima del primer punto en esta vuelta inicié con un punto alto así es que me voy a ir encima de este primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado y ahí está ahora voy a cambiar de color de hilo voy a jalar aquí una lazada con el color gris y voy a jalar este punto para que se cierre y con el color gris ahora voy a hacer una cadena ahora miren en esta vuelta me toca iniciar el punto con el punto hojita porque tengo un punto alto aquí en todos los puntos altos vamos a hacer punto hojita y en todos los puntos hojitas hacemos puntos altos les muestro miren aquí vamos a cargar el gancho tenemos el primer punto alto que es este vamos a cargar jalamos lazada cargamos jalamos lazada tengo cinco lazadas quito cuatro lazadas quito dos lazadas y encima del punto hojita un punto alto ahora tengo el siguiente punto alto voy a trabajar este punto hojita tengo cinco lazadas quito cuatro lazadas quito dos lazadas y encima del punto hojita un punto alto y ahí está así vamos a continuar miren así es como se mira ahora les voy a mostrar si ustedes no están cambiando de color de hilo esto es lo que van a hacer miren aquí vamos a continuar nada más con el color original no estamos cambiando esto es sólo para las personas que no van a cambiar de color de hilo van a hacer una cadena y tenemos el primer punto alto van a trabajar su punto hojita un punto alto y ahí está si van a continuar ustedes ya les mostré las dos maneras cuando se cambia de color de hilo y cuando no así es que continúen nos vemos al final de esta tercera vuelta estoy al final de esta vuelta número 3 para terminar miren aquí como iniciamos con el punto hojita nos vemos encima del punto y nos unimos con un punto deslizado y ahí está ahora miren vamos a cambiar de color de hilo para hacer la siguiente vuelta vamos a dejar el color gris agarramos el color rosa y con el color rosa aquí jalamos una lazada jalamos para cerrar este punto gris y ahora hacemos una cadena bueno aquí miren para iniciar la siguiente vuelta vamos a ver cómo iniciamos la vuelta anterior la vuelta anterior la inicie con un punto hit así es que esta vuelta tengo que iniciar con un punto alto así como hice la primera vuelta así es que encima de este primer punto que es el mismo donde nos unimos vamos a hacer un punto alto y en el siguiente punto alto hacemos el punto hoja recuerden de que en cada punto alto de la vuelta anterior se trabajan los puntos hojitas y en cada punto hita hacemos el punto alto ahí está y así es como va a ir el punto ya les mostré cómo tienen que hacer si no están cambiando de color de hilo nada más se unen con un punto deslizado hacen una cadena y inician la vuelta y ahí está miren bueno así vamos a continuar para esta vuelta número 4 continúen nos vemos al final para una vez más mostrarles cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta ya que el resto ustedes lo van a hacer nos vemos entonces estoy al final de la vuelta número 4 tengo 66 puntos aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto en este caso es un punto alto es que me voy a unir con un punto deslizado y así termino ya esta vuelta número 4 y ahí está de aquí en adelante estas son las dos vueltas que van a repetir en realidad la única diferencia está en cómo se inicia cada vuelta se iniciaron con un punto alto entonces la siguiente vuelta van a iniciar con un punto hojita si lo iniciaron con un punto hojita entonces van a iniciar con un punto alto así es que aquí voy a cambiar de color de hilo voy a jalar una lazada con este color gris voy a cerrar este punto con el color rosa y hacemos una cadena ahora aquí tenemos miren el punto alto en este punto alto me toca iniciar la vuelta con un punto de hojita así es que cargamos el gancho jalamos lazada 5 lazadas quito 4 lazadas quito 2 lazadas y encima del punto hojita que si hacemos un punto alto y en el punto alto que si un punto hojita y ahí está eso es todo lo que vamos a hacer para el resto del gorro ya saben aquí vamos a trabajar hasta que nos haga falta así con el resorte este doblado aquí vamos a continuar hasta que nos haga falta más o menos unas dos pulgadas que son cinco centímetros de la altura total así es que asegúrense de ver en la caja de información las medidas que les voy a dejar ahí para ustedes poder ver este la medida total del gorro o en la altura total del gorro y cuando ya les haga falta como les digo cinco centímetros o dos pulgadas vamos entonces a comenzar y darle forma a la coronilla del gorro y luego vamos a cerrar bueno así es que continúen así repitiendo estas dos vueltas no estoy segura cuántas vueltas yo voy a hacer aquí para mi gorro pero continúen viendo ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer así es que nos vemos al final de esta vuelta aquí estoy por terminar el gorro ya tengo la medida que necesito para comenzar y darle forma a la coronilla he hecho un total de ocho vueltas aquí del punto más la primera vuelta que hicimos de medios puntos tengo un total de nueve vueltas ahora lo que vamos a hacer es darle forma aquí a la coronilla vamos a hacer una o dos vueltas usando un gancho tantito más pequeño un gancho de 4.5 milímetros no vamos a reducir el mismo gancho se va a encargar de reducir porque es más pequeño el punto va a quedar más pequeño así que si ustedes están haciendo su gorro para una medida este de adulto pequeño grande o extra grande comiencen a hacer esta parte cuando les haga falta 2 pulgadas de la altura total que son 5 centímetros si lo están haciendo para bebitos o tal vez para niños de 5 6 7 años entonces comiencen a hacer esta parte cuando les haga falta nada más una pulgada o una pulgada y media lo más este ya que los gorros para niños este son más pequeños así que no necesitamos hacer este cuando nos haga falta dos pulgadas así que con una pulgada que les haga falta de la altura total es más que suficiente bueno para hacer esta siguiente parte aquí lo que vamos a hacer es cambiar a un gancho más pequeño yo voy a usar este gancho de 4.5 milímetros así es que para hacer esto aquí vamos a cambiar me toca cambiar al color rosa así es que voy a jalar este punto y aquí voy a hacer lo mismo la única diferencia está de que vamos a usar este gancho más pequeño aquí me toca iniciar la vuelta con un punto alto así es que voy a hacer un punto alto y en el siguiente punto alto vamos a hacer este punto hojita y ahí está así vamos a continuar para esta vuelta aquí vamos a poner un marcador ya que vamos a marcar el inicio de esta parte para luego este decirles exactamente cuántas vueltas voy a hacer termine de hacer la vuelta número 10 donde hemos hecho esta vuelta con un gancho más pequeño de 4.5 milímetros ahora tengo 66 puntos como les digo esta parte no cambia nada más estamos usando un gancho más pequeño para terminar me voy a ir encima del primer punto que es un punto alto aquí y me voy a unir con un punto deslizado y ahí está si terminó esta vuelta ahora vamos a continuar con el segundo color color gris hablamos aquí está lazada y vamos a hacer una cadena ahora aquí miren lo que vamos a hacer es a mí me toca iniciar el punto con un punto hojita si es que voy a cargar el gancho mete el gancho aquí donde está el punto alto que es el mismo donde nos unimos ahí y vamos a hacer este punto hojita ahí está poquito 4 lazadas dejo 2 lazadas en el gancho encima del siguiente punto voy a hacer el punto alto junto con este punto y miren así cerramos ya este punto les voy a mostrar una vez más para que miren exactamente lo que acabo de hacer miren como yo inicié la vuelta número 10 con un punto alto esta vuelta número 11 me toca hacer el punto hojita y aquí es donde vamos a iniciar ya las reducciones voy a cargar el gancho y voy a hacer este punto hojita ahí está tengo 5 lazadas quito 4 lazadas dejo 2 lazadas en el gancho cargo el gancho me voy encima del siguiente punto aquí me toca hacer un punto alto entonces es que lo voy a hacer voy a quitar 2 lazadas tengo 3 lazadas en el gancho cierro miren ahí está ahora me toca hacer un punto hojita en el siguiente punto alto lo voy a hacer ahí está 5 lazadas quito 4 lazadas dejo 2 lazadas en el gancho cargo el gancho y encima del siguiente punto alto en el siguiente punto alto me toca hacer la hojita 5 lazadas quito 4 lazadas dejo 2 lazadas en el gancho cargo el gancho y me voy encima del punto hojita que sí y voy a hacer un punto alto donde cierro el punto hojita y ahí está así vamos a ir reduciendo hasta terminar nos vemos al final de esta vuelta número 11 estoy al final de esta vuelta número 11 que es la primera vuelta aquí de reducción tengo un total de 33 puntos para terminar me voy a ir encima del primer punto me voy a unir con un punto deslizado y así termina esta vuelta ahora para la vuelta número 12 vamos a agarrar aquí el color rosa y vamos a jalar aquí atrás para que este punto se cierre vamos a hacer una cadena aquí lo que vamos a hacer es una vuelta del punto hojitas y lo vamos a hacer de esta manera miren tenemos el primer punto este es el primer punto de reducción que hicimos y si notan podemos meter el gancho por detrás en realces y miren agarrando el punto hojita y el punto alto de reducción así es que vamos a meter el gancho sin realce primero lo cargamos jalamos una lazada cargamos el gancho metemos el gancho en realce jalamos lazada tengo 5 lazadas quito 4 lazadas y todos lazadas y así vamos a trabajar este punto miren en realce vamos a agarrar el punto de la vuelta anterior aquí ya se combinó los dos puntos que teníamos en uno y vamos ahora a trabajar el punto hojita en esta vuelta esta parte es lo mismo aquí la única diferencia es que no estamos haciendo un punto alto de separación así como hacíamos aquí nada más estamos haciendo el punto miren así es como se mira y ahí está así vamos a continuar haciendo el punto al final de esta vuelta número 12 voy a tener 33 puntos hojitas nos vemos al final estoy al final de la vuelta número 12 a donde hemos hecho puntos hojas por todo alrededor tengo 33 puntos esta última vuelta que acabo de hacer no es una vuelta de reducción nada más son este puntos hojitas que hicimos encima de la vuelta de reducción así es que aquí para terminar vamos a unirnos con un punto deslizado encima del primer punto y ahí que está la vuelta número 12 ahora para la vuelta número 13 vamos a cambiar de color de hilo y vamos a hacer una cadena ahora aquí esta vuelta si va a ser de reducción y así es como la vamos a hacer miren vamos a cargar el gancho y en este primer punto que es un punto hojita vamos a trabajar un punto hoja ahora me voy a saltar el siguiente punto hoja y en el siguiente que es el tercero si contamos desde el inicio voy a hacer un punto hojita y así vamos a ir reduciendo me salto uno y en el siguiente un punto hojita ahí está y así vamos a trabajar esta última vuelta así es cómo se mira continúen nos vemos el final de esta vuelta número 13 estoy al final de la vuelta número 13 donde hemos reducido tengo un total de 17 puntos ahora miren aquí lo que voy a hacer es me voy a unir con un punto deslizado al inicio y voy a hacer una vuelta más les voy a cambiar de color de hilo para hacer esta última vuelta con el color rosa esto es lo que vamos a hacer en esta vuelta aquí vamos a hacer puntos hojitas por toda esta vuelta miren iniciando el primer punto aquí voy a hacer un punto hojita esta vuelta no va a ser de reducción nada más estamos trabajando el punto hojita y luego en el siguiente un punto hojita y así vamos a continuar por toda esta vuelta miren ahí está al final de esta vuelta número 14 voy a tener este 17 puntos también bueno continuo y nos vemos al final de esta vuelta estoy al final de la vuelta número 14 en esta vuelta hemos hecho puntos hojitas por todo alrededor tengo 17 miren les quiero mostrar la medida del gorrito así como está porque creo que me hace falta tantito más de la medida miren si tiene que ser 8 y está midiendo un poquito más de 7 pulgadas y medias que son este 19 centímetros y medio si ustedes quieren dejar el gorro así como está pueden cerrar el gorro pero yo voy a hacer una vuelta más así es que voy a jalar aquí está lazada cerramos ese punto hacemos una cadena ahí está ahora vamos a hacer un punto hojita en este primer punto y me voy a saltar uno y en el siguiente un punto hojita así la voy a trabajar me salto uno y en el siguiente un punto hojita así voy a continuar continúen así por toda esta vuelta número 15 nos vemos al final estoy al final de la vuelta número 15 tengo 9 puntos aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado y ahí está ahora sí vamos a cerrar el gorro aquí me gusta jalar una lazada vamos a cortar el hilo vamos a dejar así un pedazo de hilo largo y aquí ya corte el color rosa también aquí con esta aguja lanera vamos a pasar por todos estos puntos que me han quedado son 9 puntos que me me salto uno y en el siguiente meto la aguja me salto uno y en el siguiente la aguja y así ahí está ahora vamos a meter el hilo aquí por el lado de adentro jalamos y se cierran ahí esos puntos amarramos con esta lazada y ya escondemos los hilos y el gorro está terminado bien qué lindo está está precioso me encanta y bueno ahí está está terminado ya me lo me di me encanta como me queda está perfecto para una medida de este adulto grande ya saben en la caja de información van a encontrar todas esas medidas y bueno ahí está el gorro terminado aquí si quieren ponerle un pompón lo pueden hacer miren qué lindo se mira con ese pompón está muy bonito si lo quieren dejar sin pompón también y si lo quieren hacer de un solo color de igual manera lo pueden hacer miren este está precioso me encanta también pues bueno ahí está el gorro terminado para adultos talla l si lo quieren hacer para un bebito recién nacido hasta un adulto xl es para hombres en la caja de información les dejo esas medidas pues bueno esto ha sido el vídeo de hoy espero les haya gustado gracias por ver mis vídeos gracias por su cariño y su apoyo siempre nos vemos en el próximo saludos